Constantemente personal del taller de pintura de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Iquique realiza pintado de señaléticas en distintos puntos de la ciudad. Esto es parte de un programa permanente que actualmente se ejecuta en todos los puntos de nuestra comuna. Para esta labor el municipio dispone de cuadrillas que de forma simultánea realizan pintado de los cruces peatonales y la mantención a las señaléticas como sea del paso, signo pare y otras. En esta ocasión los funcionarios trabajaron en la demarcación de señaléticas del sector de Salvador Allende entre Calle 2 y Chipana. Estos trabajos obedecen a lo planteado por el jefe comunal de embellecer los espacios comunitarios de la ciudad y darle una mantención correspondiente a la demarcación de señaléticas. Finalmente los habitantes valoraron esta gestión liderada por el alcalde Jorge Soria el de entregarles una buena demarcación a estas señaléticas. Gracias por ver el video.